La Organización Mundial de la Salud convoca una reunión de emergencia para tomar medidas contra el virus SICA. Ante el avance galopante de la epidemia, el comité se reunirá el lunes. Hasta el día de hoy se han detectado casos de infección en 23 países y los expertos calculan que el número total de afectados podría oscilar entre los 3 y los 4 millones. Se trata de una amenaza global, según ha explicado Margaret Chan. Todavía no se ha establecido una relación de causalidad entre el virus SICA y las malformaciones de los fetos o los síndromes neurológicos, decía la directora general del organismo. Y es un punto muy importante, aunque hay fuertes sospechas. Por eso, por estas relaciones que aún no conocemos y por otros motivos, hemos elevado el nivel de riesgo que entraña el virus. La preocupación es proporcional al nivel de incertidumbre que tenemos, concluía. Por ahora no hay ni vacuna ni tratamiento. El virus lo transmite un mosquito y lo que lo hace tan temible es su velocidad de propagación. Ya se han registrado casos en toda América, además de los conocidos en África y el sudeste asiático. Y este año, el fenómeno meteorológico del niño, con sus lluvias torrenciales, podría darle incluso un impulso aún mayor.